Estamos de regreso hablando de porteo en la crianza con apego. Nos quedan pues ya nada más un módulo, Flor, así que quiero a ver si nos puedes mostrar algunas otras posiciones y algunos otros cargadores para para que vean en casita todas las facilidades que se pueden obtener. Muy bien, pues seguimos con el fular rígido, para mí, bueno, el fular rígido la verdad es todo un arte, es un cargador muy versátil, se pueden hacer muchísimos nudos y también pues te ayuda desde el nacimiento de tu bebé, incluso un bebé prematuro, así como también con porteo especial, con porteo especial me refiero a a bebitos que que bueno, por alguna cuestión de este de salud, pues no necesitan ser cargados en mayor tiempo, ¿no? Este aquí pues no hay límite de peso, no hay límite de nudos, tú te las vas ingeniando, hay nudos básicos que que te permiten presionar. ¿Tú les enseñas a las mamás a hacer los nudos? Sí, siempre, es muy importante que cuando quieran adquirir un cargador, siempre les den asesoría, la verdad, a veces aunque lleva el DVD o lleva un instructivo impreso, no siempre logra captar uno los puntos básicos para tener esa manera segura de cargar a tu bebé, o bueno, ¿quién te está diciendo que sí estás bien? Entonces, nosotros damos esa facilidad, a pesar de que pues tenemos muchos clientes de fuera, pues tratamos de estar con ellos en línea, guiándolo siempre, ¿no? Es muy importante esa asesoría. Cuando adquirimos un cargador sin asesoría, la verdad, si estás arriesgándote a que si lo haces o no lo haces bien. Aquí lo mismo que con el cular elástico, pero si se dan cuenta, ya varía, exactamente, aquí ya varía, yo aquí coloco a mi bebé, esta tela que me sobra, le hago como un tipo calzoncito, que lo voy a meter, las rodillas, bueno, la tela de rodilla a rodilla, y en un cular rígido, lo importante es la tensión que le das a las telas. No puedes dejar aquí muy flojito, porque aquí tienes que adaptarlo conforme al... A mí lo que me da inquietud con los rígidos, no sé qué tanto sea cierto, que como pues no se estira la tela, al jalar alguna de algún lado, no se le puede formar como una especie de... Tensión. Tensión en una parte nada más. Este, no, fíjate que al contrario te ayuda muchísimo a no dar. En un elástico suele pasar más eso que en un rígido, porque aquí tú vas midiendo, digamos, la tensión que le vas a dar a la tela, y lo que buscamos con un cular rígido es la contención del bebé, principalmente un pequeñito, ¿no? La contención de su bebé. ¿A qué mamá le recomiendas este cargador? Mira, para recomendar un cargador, yo sí invito a las familias que conozcan todos. Es muy importante que cada familia vea sus necesidades. Por ejemplo, en un cular rígido, las necesidades básicas, ¿por qué voy a cargar en un rígido? Bueno, porque busco que me equilibre el peso, que pueda yo portearlo prolongadamente, sin que me canse, estar con mi bebé lo más cerquita, pero, y que tengo el tiempo y la paciencia de hacer los nudos. Eso también es una característica que como, como papitos, este, porteadores, pues, tenemos que ver en este cargador. Si mis necesidades son otras, pues, bueno, hay otras opciones. ¿No se van aflojando los del rígido con el paso de las horas? Este, no, si te das cuenta aquí, bueno, aquí siempre hacemos lo que es un nudo doble, un nudo simple. Este, aquí no se aflojan las telas. En el elástico suele pasar por estar quitando y poniéndote al bebé, aquí no. Aquí con el bebé, bueno, cuando está muy chiquito, muy recién nacido, pues, el bebé lo que busca es esto. Te decía yo, podemos lactar, desamarrándonos el nudo, bajándonos un poquito al bebé, poniéndonos en la misma posición, incluso, pues, ingieren mucho más. Eso sí, no los podemos sacar y meter como con el elástico. Ya se queda fijo, digamos. Exactamente, aquí tienes que sacarlo. Con un rígido puedes aportarlo a la cadera, en la espalda, puede ser también en forma de cuna, pero te digo, en el porto ergonómico no se recomienda tanto la posición de cuna, sino esta posición de ranita o posición en M. Si van contigo, tú les puedes mostrar cada uno de los cargadores. Así es, y de hecho, les invitamos a que se prueben lo más que puedan, ¿no? No siempre se puede con el bebé. ¿Dónde te encuentran, Flor? Que la encuentran como Fular Estrapos de Bebé para nuestros seguidores de fuera, pues, estamos en contacto por ese medio. Yo tengo mi face personal también, que está, estamos como Florecita de Hernández. Ahí también podemos interactuar, dar la asesoría por ese medio. Y en Oaxaca, en la ciudad, pues, nos encontramos en la zona del centro. Estamos en la calle 20 de noviembre, 609B, entre Zaragoza y Mina. Ahí nos pueden encontrar, pueden ir a probarse los cargadores, siempre sin compromiso, ¿no? Para que las familias se sientan con esa plenitud. También doy el servicio de asesoría, puede ser de manera personal, a domicilio, depende, pues, cada papito. Pueden ir a asistir a la tienda y hacer una cita previa también. También ofrecemos ese servicio para quienes ya cuentan con su cargador y no saben utilizarlo. Ok. ¿Cuál otro nos traes? Fíjate que no sé, no estoy segura si es ese, pero aquí en Oaxaca que somos, pues, un estado muy turístico, veo que los turistas andan mucho con este tipo de cargadores. Pues, más los tipo mochila, porque, pues, lo que buscamos cuando estamos de paseo es la practicidad, ¿no? De ponerlo, quitarlo, que me equilibre el peso. Aquí también es un porteo, va a partir de los seis meses, hasta, bueno, aquí se adapta el cargador hasta los dos años y medio, tres años, depende de la edad del bebé. Aquí mi bebito es de un tamaño de recién nacido, va a quedar un poquito sumido, por decirlo, este, no, no, no está a la medida. Entonces, ese lo recomendamos para un bebé más grande. Sí, a partir de los seis meses. Seis meses. Te vas a dar cuenta que ya no va a llevar, prácticamente. Exacto, ya no va a llevar este, ningún respaldo lateral, por eso es que buscamos ese tamaño del bebé, esa edad del bebé. Aquí igual siempre buscamos que venga de rodilla a rodilla. Ahí va a ser montado sobre la cadera. Sobre la espalda. Ah. Sobre la espalda. Es que muchas veces, bueno, pensamos que no vamos a poder hacerlo porque estoy sola, porque este, no tengo quien me ayude. Y no, si se puede, vamos a. Ah, lo vas a voltear. Así es. Entonces, ponemos al bebé en la espalda y poquito a poquito vamos pasándolo. Siempre voy haciendo la tensión de las telas para cargar al bebé sin descuidarlo. Sí, hasta llegar. A ver si puedes ponerte de ladito para que vean que el bebé no está, no ha cambiado de posición. Así es. Vamos inclusive haciendo esos brinquitos para poder cargar a nuestros bebés, para poder trasladarlo. Siempre estoy haciendo tensión en las telas. Entonces, incluso me ayudo con este. Lo paso aquí arriba. Aquí puedo soltar al bebé. Aquí puedo soltar al bebé. Perfecto. Ajá. Hago el mismo, bueno, el movimiento que haría. Como te digo, mi bebé está muy chiquito. Apenas alcanzo la. Aquí no, aquí no salió su piernita. ¿Verdad que sea? Aquí lo regreso. Y bueno, aquí para que a mí me dé comodidad, para que no se me salgan las tiras. También se puede llevar al frente. Sí, en frente, a la cadera, y en la espalda. Los cargadores rígidos te permiten esas posiciones. Y aquí hacemos un nudo. Esto es para que a mí me dé comodidad. Como te digo, aquí tiene una discusión. Mi bebé es muy chiquito para el tamaño del cargador. Por eso se me hunde un poquito y la posición no llega. ¿Este también viene en tallas? Este no. Este sí se adapta desde los seis meses hasta los dos años y media aproximadamente. Pues lo mismo para quitarlo, vamos este. ¿Se pueden poner viendo hacia el frente, no? No, en los cargadores y el porto ergonómico no permitimos que el bebé vaya mirando hacia enfrente, por eso podemos hacer la la posición este de lado o en la espalda para darle mayor visibilidad al bebé. Para bebés más activos, pues de preferencia llevarlos, digamos, a la cadera y en la espalda. Llevar a un bebé hacia el mundo, la mirada hacia el mundo, pues es sobre estimular también todas las experiencias en él y su cerebrito, pues apenas está aprendiendo a acumular la información. Entonces, este, siempre lo que debería buscar es el punto de referencia. Sí, pues perderíamos toda la ergonomía, ¿no? Entonces, ahí digamos que ese no es un porteo seguro, lo que comentabas ya como términos, que hay que buscar como tal un método adecuado para que brindemos un porteo seguro dependiendo del cargador, que a nosotros pues nos favorezca más según nuestras necesidades, ¿no? Así es, cada familia tiene sus necesidades. Y cada mamá se adapta con uno, te decía que yo con el fular elástico fue con el único que pude hacer más posiciones y con el que prácticamente he criado a mi segunda bebé. Así es. Bueno, pues muchas gracias, Flor, por haber acudido al programa. Yo creo que hasta nos quedamos cortos de tiempo. Hay muchísimos nudos de cada uno de los cargadores que, que, que sería, yo creo, imposible mostrar en un solo programa. Pero pues agradezco que hayas venido a mostrarnos todo esto y que en casa sepan que hay a quien acercarse para que nos enseñen y no nada más estarse peleando con un fular que a veces ni siquiera era para nosotros y estar buscando los videos en YouTube, que es muy difícil. Regresamos, este, al siguiente miércoles vamos a tener a un traumatólogo que nos va a hablar sobre fracturas en niños. Así que también va a estar muy interesante. Me despido de ustedes. Soy la doctora Jessica Ortiz Moreno. Si les nada más recuerdo las redes sociales para que les den like a la página de Facebook, nuestra pediatra doctora Jessica Ortiz Moreno y pueden ir dejando comentarios, dudas y ahí mismo está posteado ya el link de donde está la página de Flor para que puedan acercarse si necesitan algún tipo de asesoría o algún tipo de cargador. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos el siguiente miércoles. Espero se encuentren muy bien. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.